El proyecto de renovación urbana, una de las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela, es catalogado por varios coloneses como lento y poco acorde a las necesidades reales. Aquí está la realidad de lo que está pasando en Colón. Tenemos un Colón puerco libre, no puerto libre, puerco libre. El puerco también es para expresarle al país de la porquería del país que estamos viviendo. Corrupción, robo de la cosa pública, represión al pueblo colonense, incapacidad de resolver problemas de la seguridad. Pero no vemos resultados. Tantas cosas que hemos venido peleando, usted lo sabe señor viceministro de la presidencia, y no vemos resultados. Aquí vamos a estar en pie de guerra porque nosotros queremos a Colón. Por supuesto que entendemos y comprendemos que el tener que restaurar, renovar toda una ciudad que por más de 50 años sus sistemas de agua potable, de sanidad base, en este caso los alcantarillados, las redes de sistemas de alcantarillado pluvial, pues no se habían restaurado, no se habían renovado. Los manifestantes aprovecharon las festividades del fin de semana en Colón para expresar su malestar al presidente de la república, pero este se fue de la tarima. ¿A dónde está Juan Carlos Varela, presidente de la república de Panamá? ¿A dónde está? ¿Queremos hablar con él? Y bueno, ya tú sabes cómo es esto, todo el mundo sale huyendo a la hora que tiene que dar la cara para enfrentar los problemas. Pasados los enfrentamientos entre la policía y los grupos manifestantes, el desfile siguió con normalidad.